aló, aló Felipón, buenas tardes mi hermano se escucha felicidades me sorprendió verte ahí pero bueno, el protetón tiene un protetico ahí de repuesto en cualquier caso ¿qué tú crees de lo que estabas analizando ahí doctor Rubín, tú que estuviste oyendo lo que estaba diciendo de que no son auténticos esta gente que piden, que tienen la campaña de oro en contra de Cuba, de que no representan al exilio histórico, no se representan a sí mismos porque tampoco representan a la migración cubana, en las cosas que en las exigencias que podrían ser auténticas de parte de la migración Sí, sí, no concuerdo totalmente contigo realmente Felipe yo hace unos días estaba haciendo un estudio y me he percatado que la migración que tienen hoy los cubanos hacia los Estados Unidos y principalmente esta parte que son de extrema derecha y que a raíz de todo este proceso de la modernización de la internet y el y el y el auge de las de las directas en YouTube ¿no? han salido una ola de de este tipo de de personajillos que realmente quien lo sigue lo sigue de un punto de vista porque de una forma u otra se siente identificado hacia ese lado pero realmente no lo siguen porque porque por lo menos en mi caso y allí lo que considero no lo no lo no lo consideran como algo tan serio totalmente pero bueno cada cual tiene el derecho de elegir y pensar por lo que quiera eh seguir yo si te digo que realmente lo que tú decías era muy claro esta gente eh no representan nada solamente lo único que que yo veo que ellos representan y aumentan cada día es el odio la guataquería ¿verdad? por ejemplo esta mañana yo estaba leyendo un pedacito de de ayer de de la directa del Visté y él estaba hablando sobre el proceso este de de la West Junior ¿no? de y hacía un eh hacía un resumen y y daba a conocer de por qué sucedía esto y por qué ellos estaban de acuerdo con eso y realmente yo decía pero este tipo que habla y ha sacado cada deducción es que me quedé de verdad enajenado y realmente tú 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 demuestras ellos dan muestra de que no convencen por lo menos el que tenga un poquito de 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 coeficiente no voy a poner intelectual de coeficiente serio y realmente sepa interpretar las cosas se va a dar cuenta de que todo esto eh es a raíz de dinero mira él mismo hasta se echó para adelante él empezó a hacer un un una comparación de porque le hablaba hacia los cubanos que viven en la isla ¿no? eh porque se piensan que los cubanos americanos que están en Estados Unidos son millonarios entonces las familias no comprenden no comprenden de que de que no siempre se les puede mandar eso es cierto y entonces él mismo se echa se echa se echa para adelante porque dice que hace unos días le hizo un envío por Westay Junior a su familia que necesitaban un dinero no especificó cuánto eso no me interesa pero para que tú veas de que eso es eh como él dice el dicho el que empuja no se da golpe y dejó y dejó muy claro dejó muy claro que de que él había dicho de que el parón eh había que hacerlo pero menos con menos para mandar dinero para comida y medicamentos bueno si el si el 90% de los cubanos que reciben la remesa americana hacia Cuba eh la familia cubana para que lo utilizan Felipe para comprar comida y para y para comprar medicamentos cuando no hay entonces para que tú des raciocinio de esta gente a donde lleve y no eh y las formas de lucha que ellos y las formas de lucha que ellos esgrimen también es algo bastante cuestionable porque es lo lo que ellos están pidiendo es que la gente se tiren para la calle mientras ellos están en el aire acondicionado de su casa y y y ahí y ahí es donde la puerta fue cerrada o como dirían en Cuba como tú me vas a pedir a mí que me tire para la calle mientras tú estás ahí en la comunidad de tu casa echándote fresco no en la comunidad sí entonces mira oye esto eh déjame hablar rápido porque yo sé que hay más gente detrás oye esto oye lo que dice hizo la comparación de cuando él vivía en el apartamento y ya tú te das cuenta son muy pocos son muy pocos los cubanos que 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 se paga un alquiler de de más de mil dólares siempre tratan de buscar el mes económico él pagaba solamente de renta lo dijo ahí y ahí está el video mil trescientos cincuenta solamente de renta entonces ya tú ya tú deduce ya tú deduce de 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 que esta gente para los que están en las redes sociales mi hermano de letra pagaba más de ciento cincuenta y sacó todo lo que pagaba yo digo pero pero la gente no no acaban de entender hacia dónde llega el el la forma de 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 hacer su directa y y del engaño que le está dando a su público y luego oye hermano para no entender eso de verdad que hay que hacer no pero cuando tú te cuando tú te haces la pregunta cuánto paga Estados Unidos por la base naval de Guantánamo que sabemos que no pagan nada anualmente antes pagaba tres mil dólares al año al año mucha gente paga en el triple de renta que es tres mil dólares al año por tener una bahía completa como la de Guantánamo entiende no 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 ahí es donde tú dices caballero de la locura como como Estados Unidos le va a estar pagando a Cuba por un por una bahía por una bahía que ahí tú nosotros quizá podíamos tener un puerto grandísimo comercial grandísimo que directo al mar Caribe te están pagando tres mil dólares al año al año no están pagando por la base y sabemos que no recibimos ese dinero porque también ese dinero es como algo es algo que ellos hacen algo que ellos hacen así de para decirte no mira te vamos a pagar y al final el gobierno tampoco lo ha recibido porque realmente estamos porque quiten la base naval no por recibir el dinero pero lo que pagan anualmente por la base naval de Guantánamo son tres mil dólares eso eso cuando tú se lo dice una gente de Miami diría así coño pero si yo pago de renta 800 mensuales o 900 mensuales mínimo entiende o sea es el carajo y y por un cuartucho y por un cuartucho no por una bahía completa oye Felipe y entonces yo lo yo lo yo lo que no veo es que yo lo justifica todo de que el gobierno es beneficiado mira mi hermano yo todavía no he oído a nadie reclamar en la hueste de Junior de que por ejemplo tú le has mandado 100 pesos a tu familia y no le has llegado a la familia a los 100 pesos ve no vamos vamos a contar de cuando tenían el el descuento por el por el dólar y eso que ahorita te lo van tardando todo así tú pagas un impuesto por supuesto porque hay 20 mil vías ese dinero no va directo de los Estados Unidos ese dinero tiene que ir a otro lugar para poder llegar a Cuba entiende por supuesto que tienes que pagar un puesto y en todos los países del mundo por ejemplo si yo te voy a mandarle ahorita de aquí a México un dinero yo tengo que pagar un impuesto entiende y eso es aplicable en todas las sociedades del mundo ya lo otro que quería ayer salí con la jodedera de los peluches y eso que la había comprado mi niña y salió al macoco no al maciqui al macoco a darme a darme chucho ahí dile al maciqui que yo estoy probando que cuando venga a vivir conmigo aquí a Guatemala a Centroamérica a ver de verdad cómo se vive entonces él puede hablar mientras tanto dile que yo estoy probando mira voy a ahí viene Amilcar después viene Reyes Feconte después viene el papá del protestón después viene el patriota cubano y después viene Beli Reyes gracias doctor Rubén por haber subido ahí va ahí va Juan Luis Juan Luis Medina el papá del protestón va preocupado porque dice me cambiaron a mi hijo que es lo que dale voy a estar por aquí por el chavo gracias 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 por estar aquí vamos nuevo Gracias por ver el video.